ya yo me un angelito de dios mire ese es uno ese es uno ya está roncando y mire el otro aquí pero comiendo helado también mucho domen este es más malo que no quiere dormir dios me lo mendiga y así me tienen a mí viendo televisión echándolas a dormir viviendo a pimpón ay y está cosa linda mira vaya cuántos años tú tienes 3 y esta pena está aprendiendo a caminar este está aprendiendo a caminar pero le gusta pelear o va a ser luchador pues puede esperar dos minutos para que se acabe este vídeo espero que le guste y si le gusta denle un like entretenido para los muchachos en su casa yo no soy muchacho y me gusta bueno que dios me lo bendiga cada uno de ustedes y que me lo proteja siempre y